¿Qué papel desempeña la introspección en tu proceso creativo? Es muy importante esa pregunta y me alegro que me la hagas porque también es otro consejo en el cual yo insisto mucho. Disculpa que caiga en lo mismo, pero es que a mí tengo mucha pasión por la enseñanza y me gusta mucho enseñar, entonces siempre estoy tratando de darle consejo a mis estudiantes y mis alumnos. Y entonces la introspección es muy importante y yo la aconsejo enormemente. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace ver una misma realidad, pero desde nuestra mirada, desde nuestro enfoque, desde nuestro entendimiento personal y sello, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de esa realidad. A veces uno está trabajando y el trabajo, muchas veces pasa, que el trabajo es demandante porque tiene un rigor técnico, entonces nos absorbe y a veces como que nos quedamos atrapados en esa telaraña técnica y cómo resuelvo esto y tal, y muchas veces nos desviamos un poco, ¿no? Y a mí me pasa mucho. Pero cuando me doy cuenta, estoy consciente y me doy cuenta que me está pasando, automáticamente me relajo y me busco a mí otra vez. Hago esa introspección y entonces cuando me pienso a mí mismo, ¿cómo lo vería yo? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo resolvería yo? Entonces todo se desarma, todos los obstáculos se desarman y es muy fácil porque simplemente soy yo y se trata de eso, creo.